Hola, un saludo especial, bienvenidos. Aquí estamos desde la Cámara de Comercio de Armenia y el Departamento del Quindío y estamos en una jornada muy especial. Hemos invitado a una de las funcionarias de esta entidad, Luz Adriana Buitrago Suárez. Ella es la directora de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Armenia y el Departamento del Quindío y también a Viviana Godoy, gerente de talento humano de la empresa Digitex. Hoy se desarrolla, como les hemos anunciado, una micro rueda de empleo, una oportunidad para aquellas personas que estén buscando precisamente este espacio. Y la Cámara de Comercio, junto con la Agencia Pública de Empleo, también está en esta jornada especial. Saludamos inicialmente a Luz Adriana Buitrago, quien es la directora de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio, para que salude a todos los televidentes de Quindío Noticias. Buenos días, Luz Adriana. Buenos días, Héctor Fabio y todos los oyentes. Feliz de estar acá en este gran espacio para comunicarles todo lo que tenemos en este momento para ustedes. Viviana, buenos días. Bienvenida a esta transmisión en vivo de Quindío Noticias. Bueno, muy buenos días para todos. Para Digitex es un placer estar acá haciendo presencia y obviamente dando toda la información y dando a conocer nuestra compañía y todos los cambios que hemos tenido para invitarlos a que sean parte de ella más adelante. Muy bien, este es el tema del que vamos a hablar, la oportunidad laboral, la oportunidad de empleo para mucha gente en el departamento del Quindío. Ya estamos en esta jornada, Luz Adriana. La importancia de la vinculación y de poder traer estas oportunidades y apoyar a las empresas que se instalan en el departamento del Quindío desde la Cámara de Comercio. Sí, Héctor Fabio, indiscutiblemente la Cámara de Comercio, desde hace dos años que Digitex tocó las puertas en la Cámara de Comercio para empezar a posicionar a Digitex en el departamento del Quindío y obviamente en el proceso de convocatoria y todo el apoyo que ellos necesitaban de logística, pues lo pudimos brindar. Realmente nosotros les dimos a Digitex como tal un espacio en donde ellos podían tener sus dos, tres empleados que la misma Cámara les propuso tener, en donde eran las personas que convocaban y hacían las llamadas de verificación, hicimos recolección en diferentes puntos de las oficinas de Cámara de Comercio con las hojas de vida. Llegamos a un punto, como se lo comentaba yo ahora, de tener mil hojas de vida. Era una cosa impresionante, eso estamos hablando obviamente de hace dos años y ya llevamos un proceso. Bueno, muy importante entonces la recepción y además la credibilidad que la Cámara de Comercio puede brindar a todas las empresas para que vengan y hagan ese trabajo tan importante de poder conseguir el personal idóneo para desarrollar las actividades correspondientes. Entonces, Viviana, el crecimiento que tuvieron precisamente a raíz de este apoyo y de la vinculación de la Cámara de Comercio. Bueno, el grupo Digitex desde el 2016 arrancó con la iniciativa de la Cámara de Comercio para brindar empleo a la región. Llegó a abrir sus puertas en el Mocagua con 90 empleos, de los cuales hablamos en febrero con 90 personas trabajando en el call center para uno de los clientes más importantes de la compañía que es Telefónica Chile. Y a hoy somos 580 personas contratadas directamente con nosotros trabajando para Telefónica Chile, para Telefónica Colombia. Y bueno, pues el crecimiento ha sido más del 300% en dos años. Entonces ha sido un crecimiento y todo apalancado por el apoyo tanto de los medios, de la Cámara de Comercio, de la Alcaldía y obviamente ahora con el SENA, pues que estamos trabajando fuertemente para el crecimiento que se nos viene, el reto de este año, que se nos viene con la nueva cambio de imagen. Ahora somos Comdata Group y pues hacemos parte de este nuevo grupo que es una multinacional europea fuerte en más de 25 países que vamos a seguir creciendo con nuestros clientes. Muchas gracias, Viviana. Definitivamente este tipo de apoyos logran poder clarificar la situación de empleo en el departamento del Quindío, que es uno de los temas más recurrentes dentro de la comunidad. Para la Cámara de Comercio, ¿qué significa poder ayudar a estas personas pero también a los comerciantes? Sí, Héctor Fabio, tú lo acabas de decir, con el tema del desempleo y en el nivel en que actualmente estamos en el tema del desempleo, pues la Cámara lo único que quiere y el mayor interés, tanto con la entidad pública, público-privada, es fomentar estos espacios en donde estas personas que están desempleadas puedan tener la oportunidad de presentarse y poder participar en un proceso de selección. Es por eso que este año nos unimos con el SENA, con el doctor Carlos Fabio Álvarez, la Cámara de Comercio hizo una alianza de un convenio en donde tenemos un espacio acá en la Cámara con la Oficina del Empleo en donde pueden venir, reclutar, o sea, podemos reclutar las hojas de vida, apoyar y hacer el acompañamiento en el proceso de inscripción y de todo el proceso que es la página web del SENA y todo el proceso que lleva interno para nosotros poder de verdad aumentar y poder que la generación de empleo y las oportunidades crezcan y que se note que de verdad la Cámara y el sector empresarial tiene el interés, el mayor interés de nosotros es fomentar este gran espacio. En este mismo lugar, en el primer piso de la Cámara de Comercio están las oficinas instaladas para poder apoyar este tipo de eventos. Sí, Héctor Fabio, tenemos la oficina acá en el segundo piso que es donde el mayor flujo de empresarios viene y obviamente todos sabemos en los tres primeros meses del año es donde mayor número de personas vienen, pero de igual manera en el transcurso del año es muchísima gente la que nos visita y entonces queríamos que la oficina del empleo del SENA estuviera visible y que el empresario pudiera en el momento que se acercara a la Cámara de Comercio pudiera hacer fácilmente la oficina del empleo y cómo podía en un momento dado esta oficina apoyar en estas debilidades que todos los empresarios tienen de contratar el personal. Viviana, usted nos hablaba del crecimiento inicial de la empresa, luego creció más del 300%, pero nos dijo ahí algo bien interesante que todavía me está sonando a mí, es que la empresa se va a expandir, va a ampliar, inclusive va a cambiar la razón social. Explíquenos un poquitico más sobre la proyección de Digitex. Bueno, a partir de este año el grupo Digitex hace parte de un grupo mucho más grande a nivel europeo en Europa, que es Comdata Group, por lo tanto toda nuestra imagen está orientada a nuestra nueva compañía, la cual nos va a traer mucho más servicios para ofertar a nuestros clientes y uno de los retos más grandes es seguir creciendo. Dentro de ese crecimiento que estamos teniendo para este año, tenemos 50 vacantes disponibles para nuestras campañas para Telefónica Chile y Telefónica Colombia. Entonces, queremos invitar a todos para que sean parte de esta compañía, hemos crecido en beneficios, actualmente tenemos fondo de empleados, con la caja de compensación también trabajamos todo el tema de beneficios, bienestar, alianzas, acabamos de hacer una actividad de reconocimiento semestral a todos nuestros asesores con los mejores resultados y lo hicimos enfocado al bienestar de nuestros empleados, trabajamos por ellos y les agradecemos también que sean parte de nuestra compañía y pues damos la bienvenida a todos los que quieran ser parte de nosotros para que se acerquen al Mocagua, cuarto piso con hoja de vida, los filtros o procesos de selección los estamos desarrollando con el SENA, con la Cámara de Comercio y adicional ellos que se presenten 8 y 2 de la tarde allá mismo para nosotros hacer todo el proceso de selección. Bueno, muchísimas gracias Viviana, la verdad es que nos ha dejado muy animados, además retados a todos aquellos profesionales, aquellas personas que están interesadas en participar de este proceso de selección. Vamos a hablar ahora más adelante con el SENA, invito a Juan Diego del SENA para que nos acompañe, doctora Viviana, muchas gracias, feliz día para usted. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación, por hacer presencia y porque queremos seguir creciendo en esta región que nos ha ido muy bien y los clientes están satisfechos. Mil gracias a la doctora Viviana de Digitex, una empresa que da oportunidades laborales a nuestros habitantes en el departamento del Quindío. La alianza Cámara de Comercio y SENA, ¿qué significa para la Cámara de Comercio esto, doctora Luz Adriana? Realmente desde el mes de febrero que nosotros hicimos esta alianza, para nosotros ha significado algo demasiado importante para el sector empresarial. Ver que el empresario puede apoyarse en la Cámara de Comercio y directamente con el SENA acá mismo, sin tener que desplazarse a otro sitio, sino directamente en la misma Cámara, venir y manifestar qué perfiles de empleados y funcionarios necesita y ya el SENA poder ayudarle y pasarle concretamente lo que estamos haciendo hoy con Digitex, unos perfiles de los que pueden cumplir para esas convocatorias. Así que ha sido un aporte importante para el sector empresarial, que es nuestro objetivo principal, que el empresario sienta que la Cámara de Comercio está creando y está realizando alianzas y convenios en función del bien para ellos, pues obviamente. Muy bien, aquí estamos con Juan Diego Giraldo Llano, de la Agencia Pública de Empleo. Juan Diego está en este punto aquí en el primer piso de la Cámara de Comercio. Juan Diego, gracias por acompañarnos. ¿Qué le podemos contar a todos nuestros amigos de Quindionoticias acerca de lo que ustedes ofrecen como institución, especialmente para la colocación de estas hojas de vida? Bueno, el SENA, como todos conocen, tiene la Agencia Pública de Empleo. La Agencia Pública de Empleo ayuda a todos los empresarios que estén en búsqueda de empleo a publicar sus vacantes y es un punto para que todas las personas que estén en búsqueda de empleo lleguen directamente a postularse y a escribir su hoja de vida. Hoy tenemos el convenio con Cámara de Comercio y queremos que esta oficina satélite de Cámara de Comercio con todos los empresarios realmente se beneficie. Realmente el empresario es el más necesitado de este servicio y queremos a través de la Cámara de Comercio que empiece a usarlo. A propósito, hemos colocado una pregunta ahí que está en el hashtag de esta transmisión en vivo. ¿Es usted empresario? ¿Necesita el apoyo de estas instituciones? Por supuesto que sí. ¿Cómo hacerlo? Aquí están los delegados del SENA y también de la Cámara de Comercio para que usted pueda obtener la información y por supuesto la hoja de vida del personal calificado. Se requiere personal calificado y entonces ya sabe que el SENA. A propósito, no solamente aquí en la Cámara de Comercio, sino en otro punto fijo tiene el SENA aquí en el departamento del Quindío. Hablemos sobre ese tipo de actividades porque esto le beneficia a toda la población y por supuesto a los comerciantes del Quindío. Correcto. Nosotros tenemos la agencia pública de empleo ubicada en el SENA Galán, en la calle Séptima 1821. Tenemos horario de atención de lunes a viernes de 7 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Todos los martes tenemos un taller de orientación ocupacional. Para las personas que están en búsqueda de empleo, le damos la primera orientación. Todos los jueves de 2 de la tarde tenemos un taller sobre emprendimiento. Y cabe recordar que este jueves 2 de la tarde vamos a hacer un taller de atención de empresarios y de atención al público general aquí en las instalaciones de la Cámara de Comercio. Es decir, que el próximo jueves es aquí en la Cámara de Comercio. Buena noticia. Sí, Héctor Fabio. Juan Diego lo decía ahorita, la Cámara de Comercio está tratando de hacer mucho más visible este acompañamiento y este apoyo que le podemos dar en un momento dado a los empresarios, como ya lo dije anteriormente. Nosotros estamos organizando este tipo de eventos. Por ejemplo, este jueves el tema de la formación. También tenemos un servicio que se llama Cámara a la Calle, en donde salimos un grupo de funcionarios de la Cámara y visitamos. Cogemos zonas específicas, como decir, la zona peatonal, el Centro Comercial de Cielos Abiertos, a visitar empresario por empresario. Y además nos vamos con la agencia, con una de las funcionarias de la Oficina del Empleo, visitándolos y haciéndolos como presencia y visualizando un poco más este gran servicio. O sea que estamos buscando estrategias y todo el tiempo tratando de hacer más visible estas herramientas tan importantes para el sector empresarial. Luisa Adriana, muchas gracias por acompañarnos aquí en Quintiunoticias. A usted, Héctor Fabio, por esta gran oportunidad y a todos los oyentes, de verdad que los invitamos a que hoy, de 8 a 4, estamos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, haciendo toda la recolección de estas hojas de vida, de todos nuestros familiares, primos, amigos, a todos, digamos, les los invitamos a que nos lleven la hoja de vida y nosotros poder hacer un proceso de selección con digital. Juan Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. A usted, muchas gracias por invitarnos a esta entrevista. Nosotros les agradecemos a ustedes el acompañamiento, la invitación quedó extendida. Veo que hay muchísimos comentarios en esta hora de la mañana sobre la actividad de la Cámara de Comercio, sobre la actividad del SENA y la oportunidad que estarán brindando DIGITES en esta micro rueda de empleo. Seguramente van a llegar más empresas que van a necesitar la oportunidad y van a necesitar más empleados. Así que les estaremos contando. Señoras y señores, desde el primer piso de la Cámara de Comercio de Armini, del departamento del Quindío, para ustedes en Quindío Noticias, Héctor Fabio Incapiel Baiza. Gracias. Dios les bendiga a todos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.